Bienvenidos a todos, soy ZenPokefan y hoy estamos aquí en un vídeo muy especial Estamos en el especial 10.000 suscriptores, alabado sea el señor Youtube, alabado seáis vosotros también Y bueno, la verdad es que para este tipo de vídeo he decidido traer un preguntas y respuestas Muchos sabéis lo que son preguntas y respuestas, dejáis las preguntas en los comentarios Visteis el vídeo de hace un par de días también, que en lo que también os pedía más preguntas incluso Y podíais incluso hacer las preguntas por el hashtag de Twitter, ZenResponde Que la verdad es que habéis participado bastante Y nada chicos, gracias a todos los que habéis participado, habéis dejado una pregunta, habéis hecho, no sé Habéis estado en casa también, a vosotros también os doy las gracias Y bueno, creo que podemos ir pasando a las preguntas Y me cayó Y pasamos a la primera pregunta por favor, cámara Adorpind, ¿Cómo describirías tu experiencia con Pokémon en una palabra? Joder, si empezamos así ya tío, yo me voy Es que no sé cuál es la palabra que escogería, recuerdo tantas cosas de haber jugado a Pokémon La verdad es que, no lo sé, yo supongo que escogería infancia Siguiente pregunta ¿Por qué quisisteis empezar con el mundo de YouTube? Yo recuerdo el día que decidí crear un canal de YouTube Simplemente estaba jugando en Showdown unas partiditas Y decidí, pues, no sé, subir unas cuantas de estas a YouTube Además consideraba que tenía buena narración y dije, pues voy a intentarlo Voy a, al menos, no sé, subir un par de vídeos, ¿no? La verdad es que empecé el canal con análisis competitivo Y me gusta, me gusta mucho la parte del montaje y tal Y por eso empecé con eso Siguiente pregunta ¿Para qué quieres saber eso? Saludos Siguiente pregunta ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza al ver que tus suscriptores suben y suben? ¿Cuál es tu plan de futuro con YouTube? Y por último, saludos, eres el putísimo amo Gracias, señor Pikachu, por lo primero Y, por lo último, mejor dicho Y, no sé, supongo que es normal Que cuando uno llega a una cierta cantidad de suscriptores Los suscriptores vayan subiendo cada día Cada día tengo más vídeos Cada día la gente puede ver más vídeos míos Y cada día hay más posibilidades de que la gente me encuentre ¿Planos del futuro? Pues no lo sé, la verdad Dudo mucho que acabe viviendo de esto Porque es muy difícil Pero sí que es verdad que me gustaría, pues, llegar a tener una cantidad bastante elevada Como para, no sé, subir un... Siguiente pregunta Si fueras un Pokémon, ¿cuál te gustaría ser? Me voy de la vida Me voy de la... Pues seguramente sería Zeus ¿Por qué? Porque es el putísimo amo y encima os creo a todos Siguiente pregunta Zen, ¿saldré en algún vídeo? No ¿Y Rayon es un oso o es así de verdad? A ver, ¿cómo describiros a Rayon? Rayon es una persona... Mejor no sejo una imagen Siguiente pregunta ¿Pones tu Pokémon prece? Mi Pokémon favorito, por si alguno no lo sabe aún, es... La evolución de este cabrón Quagsire me parece un Pokémon que es realmente buenísimo O sea, me encanta O sea, es... Es, no sé, es... Tiene una cara de... Me la suda tanto todo Que es más o menos como yo Pues lo mismo Quagsire Coño de tu madre ¿Por qué ten Pokéfan y no otro nombre? Pues la verdad es que... Te sería sincero No lo sé ni yo, la verdad O sea, un día tenía que ponerme un nombre Estaba ahí pulsando teclas aleatorias Y me salió eso Siguiente pregunta ¿Desde qué edad empezaste a jugar a Pokémon? Saludos Esta es muy buena pregunta Porque además Creo que empecé con 4 años o 3 años No me acuerdo exactamente Con el Pokémon amarillo Pero sí que tengo un vídeo De yo de pequeño En unas navidades en casa de mis abuelos Donde abro un regalo Y es el Pokémon plata Que la verdad es que Ese vídeo me acuerdo que está muy bien Porque se me ve la cara de niño Con la ilusión de ver a ella Y la verdad es que Ese vídeo mola Y seguramente Pues eso Desde los 3 años 4 años Y me acuerdo Que la primera vez que vi un Metapod Pensé que era un plátano Siguiente pregunta ¿Quién responde? Vale Si tuvieras que vivir en un mundo de videojuegos ¿Cuál sería? Saludos desde Argentina Pues Probablemente GTA Porque por muchas veces que me maten Siempre aparezco en mi puta casa Así que Yo creo que estaría bastante bien ¿Qué harías si tuvieras Un millón de subs? Pues no sé Yo creo que seguiría siendo La persona más normal del mundo Yo creo Los suscriptores a mí no me influyen Para nada Yo creo que Seguiría Es que seguiría haciendo lo mismo Editando cada vídeo Venga Siguiente pregunta Has dicho un par de veces Que te gustan mucho las fotografías ¿Podrías enseñarnos Algo de lo que hayas hecho? Saludos desde Argentina ¿Qué pasa con los argentinos? ¡Uy! Esa me gusta Esa me gusta Vale Sí que es verdad que he dicho muchas veces Que a mí me gusta mucho la fotografía El vídeo Todo lo que sea Editar Photoshop Premiere Lo que sea ¿Vale? Yo hago de todo Y bueno La verdad es que nunca os he enseñado nada Pero creo que puedo poneros un par de clips De lo que De lo que yo hago Y no sé Creo que Que os pueden gustar bastante Además tengo un par de fotos Que también Me han quedado bastante bien Así que Os las voy a poner ahora Siguiente pregunta Qué calor Coño ¿Me pasas el número de tu camello? Apuntad Vuestro Preguntad polis ¿Tienes novio? ¿Por qué he cogido esto? No Pero eso no me afecta para nada Bueno Sí Dex ¿Por qué eres tan sexy? Ay Guapo Te quiero Siguiente pregunta ¿Quién? ¿Puedo ser la última pregunta? No